Estás en la playa, después de la playa querés irte a una fiesta, y sí, sí, el short lencero, la famosa lencería se traslada a los shorts, porque no un short de jeans, porque no un short de terciopelo, porque no un short de curina, los shorts están de moda y la jaula de la moda te lo mostró durante todo el año, y esta temporada siguen siendo la vedette y las reinas de la playa y porque no de la noche. Siento que no me favorece la luz, ¿no? ¿Podemos grabar de vuelta? ¡Short! ¡Gracias!